Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, yo os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Porque tenemos muchas novedades del capítulo 3 de Poppy Playtime Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo acoger el móvil y el celular Ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo Y amigos, quiero que lo hagáis con el pecho Si con el pecho hacéis pa' suscriptor, pa' el capítulo activado ¡Pah, soy un hombre! Así que que te suscribas con el capítulo activado, la idea o todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos Viendo, analizando, reaccionando a cosas del capítulo 3 de Poppy Playtime Y que otras cosas os gustaría que viéramos aquí En el fantástico, maravilloso e increíble canal de... ¡León Picarón! Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Aún no tengo la carta de Instagram Pero imaginaosla, así que todo el mundo a seguirme ahora mismo ArrobaLeonPicarón, link en la descripción Y a dar mucho apoyo porque dentro de muy poco Bajará el telón verde y veréis Mi nueva casa y mi nuevo setup Dicho todo esto, ahora sí que sí amigos ¿Qué os parece si vamos a ver varias cosas de Poppy Playtime? Tres muy curiosas Entre ellas una que me ha dejado totalmente loco Y es que estamos a punto de ver qué hubiera pasado Si Kissy Missy nos salvara de Huggy Googie Claro, ella es la única con poderes sobre Huggy Aunque esto en teoría era una pesadilla Pero bueno Huimos, esto es gameplay real, gameplay puro Y aparece ahí el humo rojo El humo rojo que bueno, ya sabemos que nos causa alucinaciones Y que seguimos dentro de un sueño Y ahí Huggy está a punto de alcanzarnos Yo no recordaba que se podía llegar tan lejos huyendo, la verdad Seguimos huyendo, hay una puerta Y nos giramos y de repente hay otra puerta Vale, esto no pasa en el juego, ¿verdad? Esto es un... un what if demasiado raro, ¿no? Un what if de Poppy Playtime Sí amigos, hay what ifs de Poppy Playtime también Vale, veamos Seguimos huyendo y... ¿Ahora qué? ¿Nos quedamos en la pesadilla para siempre porque el Huggy no nos despierta nunca? ¿Qué pasa aquí? Seguimos avanzando Más humo rojo, uf Y aquí no se ve ni si sabe nada Empieza... ¡Ojo! Ahí está Volvió Huggy, menos mal, digo Así es que no nos vamos a levantar de la pesadilla nunca Volvemos a huir otra vez Y esto en teoría es un what if de Sikisimisi Para Huggy, ¿no? Pero Huggy... ¿Os imagináis? ¡Qué guapo! A ver, a ver, a ver Kisimisi te agarra Te salva ¿Y? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ojo! Espera, Huggy, no Te amo Oh, qué bonito Por favor, levanta Y Poppy, mientras tanto Levántate, necesita ¡Oh, qué guapo hubiera estado esto! Solo tú puedes hacerlo Esto es mejor que el original, por Dios Porque esto no es real ni canónico Pero en fin, no os preocupéis Porque ahora vamos a ver lo que es un secreto En teoría esto es real No sé si es real al 100% Pero parece que Daddy Longlegs Se encuentra en Poppy Playtime capítulo 3 O eso dice la gente Aunque va un poco raro No, esto no es el juego real, ¿no? Esta sala no existe en el juego oficial ¿Verdad? Hay aquí como un botón raro Ah, espera, ahí es donde encuentras a... Ahí es donde encuentras a Dogday, ¿verdad? Sí, sí, esas son las celdas donde está Dogday Pero esto es real... No, las celdas eran diferentes, ¿no? Va investigando... ¡Ojo! Se abre la puerta Hay una bajada Y ahí está Daddy Longlegs Molaría muchísimo haber visto a Daddy O interactuar con él de alguna manera Pero se queda como un simple juguete Que nunca hemos llegado a ver oficialmente Ahí está Daddy Lo puede mover y tocar ¿Está durmiendo? Está despierto y está durmiendo ¿Os imagináis que se levanta y nos mata? Sería un easter egg brutal, ¿eh? ¿Se ha levantado? ¿Con esos dientes? ¿Te has dado cuenta? ¿Ha dicho algo tipo ¿Te has dado cuenta primero? No estoy seguro De cómo he llegado hasta aquí abajo ¡Qué cara! Esto no es real, ¿verdad? Esto no es canon Pero de cualquier manera ¿Has visto a mi mujer? Eh, bueno, a ver ¿Cómo te cuento esto? Daddy Longlegs A ver cómo te lo explico A ver, a ver, te explico Sí, ha dicho Sus piernas son tan largas como las mías Bueno, ya no Por lo que sea, ya no Ojo ¿Qué le hiciste? ¿Cómo? ¿Imposible? ¿Le ha cerrado? Te voy a hacer pagar por ello Os imagináis Esto sería un buen easter egg Bastante guapo, ¿eh? Aunque dudo que sea real Porque... ¿Dogday? Está en otro sitio Llevado por Daddy O sea, esto es un buen cambio De lore Es un buen What if, ¿eh? Hubiera estado bastante divertido Ver esto Pero me da que no Es así Y amigos Ahora vamos a ver Algo increíble como esto Un gameplay Tanto de la señora Delight Como de Dogday Así que veamos Como sería ser la señorita Delight Mientras perseguimos al player Fijaos... Oye, la verdad es que está bastante guapo, ¿eh? Fijaos como lleva Como una linternita Para encontrar al player, ¿no? El player que sale ahí huyendo El graphpack que no se le ve Pero bueno Y tiene ahí dos golpes Uno es el mazo A la derecha Y el otro con la mano No sé exactamente lo que es Ahí lo tenemos El tío que intenta huir ¡Ja! ¡Qué carajo! ¡Qué guapo, eh! Ahí va el tío Claro, pero Si nos mira Molaría mucho que nos mirara Es como que se le transporta Molaría mucho que nos mirara el player Para ver Cómo nos paramos Y cómo no podemos movernos Siendo la señorita delight Sería increíble, la verdad Pero bueno Ahí seguimos Lo sigue persiguiendo Ha atravesado eso Ah, no, no, no Vale, vale Está como un poco bogeado el player Y... Oh, no Vamos a ver la muerte Vamos a ver la muerte ¿Verdad, amigos? Están todas las puertas abiertas Fijaos en que están todas las puertas abiertas Por lo tanto Vamos a ver seguramente La muerte De la señorita delight Esta es la última sala Efectivamente ¡No! Vamos a morir Siendo la señorita delight ¡Ay! ¡Qué triste! ¡Qué duro! Veamos Ahí va el player a toda leche Va a lograr escapar Mola mucho el HUD De la señorita delight El menú de cuando la manejas Está curioso, la verdad Y... No, ahí acaba Por favor, quiero ver cómo muere Ha sido bastante curioso Porque no moría Pasaba por ahí Y no moría Pero bueno Vamos a ver ahora el gameplay Siendo Dog Day Se rompe eso Y empieza la persecución A ver, a ver, a ver, a ver El player que se tiene que meter por ahí Ahí está el player Huyendo lo rápido que puede Mola mucho ser Dog Day Claro, aquí solo tienes dos manos Con las que atacar El player aquí se mete a la derecha Luego se mete a la izquierda Me acuerdo Me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo de cómo era el recorrido Que me caí por aquí 18.237 veces Para no acordarme Izquierda Ahora Ahora era Eh... Derecha Izquierda Vaya Izquierda Ahora recto Y luego derecha ¿Veis? Va aquí recto Y ahora a la derecha ¿Verdad? Ah, vale Era a la izquierda Y a la derecha Vale, chicos Oficialmente Si me enfrento a Dog Day otra vez Me matan Me destruyen Me aniquilan Y dejo de existir Vamos Caemos aquí Esto ya era fácil Lo único que había que saber aquí Es que te tenías que poner la mano morada Antes de bajar por el tobogán Para hacerlo todo más rápido O mientras bajabas Ahí está Bastante rápido Dog Day Un poco bugueadillo por el tobogán Y ahí estaba a punto de conseguirlo Chicos ¿Lo conseguirá? ¿Dog Day le pillará? Yo digo que no Aunque mola mucho ser Dog Day Yo digo que no le pilla Ahí va a hacer el salto Lo tenemos, amigos El salto definitivo Y... Se acabó Dog Day murió, amigos No pudo hacer nada Ya para terminar Vamos a ver esto que es Eh... Dog Day ahí Porque sí Y la pelea final En vez de contra Catnap Contra el Huggy de las pesadillas Fijaos Aparece A ver, es un poco feo, eh Está un poco raro, la verdad No os voy a mentir, eh Es como medio Catnap Medio Hague Oh, y le mata Vale, se ha visto ahí Pues lo que sería el... El... El Scare... El Scare Hum Y aquí el disparo A ver, es Huggy Pero con orejitas de Catnap Con cola de Catnap Huggy no tiene cola Por lo tanto es raro Y aquí se está revolviendo Entre llamas y entre todo Es un modelo raro El de Huggy Catnap, eh Y ahí llega el prototipo Huggy está bien, eh Huggy no estaba mal Se levanta frente al prototipo Todo reventado Y se viene ahí El momento de... ¡Pimba! Sale la sangre Sale todo igual Y se lo lleva A ver, Huggy, chicos Está vivo Tranquilos porque está vivo Había pistas en el capítulo 2 Y no lo llegamos a matar Sigue vivo Y seguramente será muy importante Para la lucha Contra el prototipo Así que confíen, banda Confíen en que nuestro querido Huggy y Fruglin Sigue entre nosotros Y aquí tenemos Lo que sería otro... Otro easter egg Ah, vale Viendo ahora Cómo avanza para arriba Cómo muere desde este plano Está bastante bien hecho, eh Hubiera molado un Huggy pesadilla De esa manera Pero ya sabéis Sigue vivo, chicos No voy a escuchar A quien diga que no Huggy sigue vivo Y volverá tarde o temprano Para luchar contra el prototipo Y ahí imagino Que ya morirá del todo Pero nuestro querido Huggy Nunca nos va a abandonar Ya veréis Ahí sube Está súper bugueado El Huggy catnap Huggy pesadilla catnap Pero mola bastante Top personajes de la historia Las orejitas Sí que se le han quedado como... Como diferente Cuando ha muerto Y eso mola Queda bastante bien Con el personaje de Huggy Y ahí ya se lo lleva Y ya sabéis Que no va a ningún sitio Así que ahí termina todo En fin, amigos Hasta aquí ha llegado un poco Todo lo de Poppy Playtime Capítulo 3 Están saliendo animaciones What ifs Cositas que están muy divertidas Y entretenidas de ver Además de vídeos Que yo sigo cocinando Tanto del propio juego Como de Minecraft Así que prepárense Para todo lo que se viene Que va a ser increíble Dicho todo esto, amigos Ahora sí que sí Llega el triste momento De despedirse Así que no os olvidéis De dejar un like De suscribiros al canal Y de activar la campanita Por supuestísimo Y ahora sí que sí Me voy Y nos veremos En la próxima Con más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!